Chivas rayadas del Guadalajara, y vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan a León. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá a León. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, los saludo nuevamente, el día de hoy tendremos un partidazo, diría yo que es el partido de la jornada, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local el día de hoy, ya que reciben al equipo de León en cancha del Estadio Akron. Así es señores, este partidazo se va a disputar el día de hoy, y dará inicio bastante temprano, ya que este partido se va a jugar a las 5 de la tarde, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, horario de la comidita, para que no haya excusas y ustedes no se vayan a perder de este partidazo por nada. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, las chivas como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso. Así es señores, la jornada pasada vienen de enfrentarse al equipo de Cruz Azul, a La Máquina, y en esa ocasión amigos, vaya que no les fue nada bien, ya que terminaran por ser goleados 3 goles a 0. A mitad de semana, las chivas jugaron su partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en esa ocasión amigos, también no les fue nada bien, ya que jugaron contra el equipo de la América, en el Clásico Nacional, y en esa ocasión amigos, terminaron por caer, terminaron por perder 3 goles a 0. Señores, el equipo de chivas necesita ganar si o si el día de hoy, y con esto levantarse y concentrarse únicamente en el torneo local, ya veremos que tal le va a los dirigidos por Fernando Gago. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera, viene de visitar al equipo de Tijuana, y en esa ocasión terminaron por empatar a 1, y al final terminaron por dividir puntos. Señores, en la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara, en la novena posición con 15 puntos, mientras que el equipo de León se encuentra en la posición 11, también con 11 unidades. Y bueno señores, el partido entre el equipo de las chivas y el equipo de León, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, les quiero informar que este partido, lamentablemente, no va por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga y bueno. Este partido se va a poder ver por el canal de Easy, de aficionados, o bien, bien streaming se podrá ver por la aplicación de VIX, y también por la app de Chivas TV, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 5 de la tarde, en un horario bastante temprano, en fin, para que por nada se vayan a perder de este partidazo.